¡Muy buenos días, amiga Laura! ¡Feliz cumpleaños! Espero que disfrutes mucho de este día, probablemente cantando incluso, que es una manera maravillosa de disfrutar, junto a tus compañeros y rodeada, lógicamente, de tu familia y seres queridos. Bueno, yo quiero dedicarte este año, que ya lo he hecho el año pasado y el anterior, este año va a ser un área de ópera que a lo mejor hasta has cantado, esta ópera, que es de Lysilda More, no es la fructiva lágrima, es la primera, cuanto es bella, cuanto es cara, que te la canto, pues a mis 67 años y medio, pero espero quedar bien, para ti. ¡Cuánto es bella, cuánto es cara! ¡Piú la veo y más me gusta! ¡Gracias! 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 ¡Ambresa ignota! ¡Yo son siempre un idiota! ¡Yo no sé qué son 씨 conversas. ¡Y cuánto es cara! ¡Cuánto es bella! ¡Ah! Cuanto es bella, cuanto es cara Più la veo e piu mi piace Ma in quel cor non son capace Ogni affetto ad ispirar In quel cor non son capace Lieve affetto ad ispirar In quel cor non son capace Lieve affetto ad ispirar Lieve affetto In quel cor non son capace Non son capace Ad ispirar Bueno, pobre Nemorino Pero al final se salió con lo que él quería Bueno, disfruta mucho de este día Cumple muchos años más He visto tus fotografías en Facebook Eres muy joven, muy joven Tienes muchos años por delante Lo primero, con buena salud Y deseando que tengas una carrera musical espléndida Un besillo desde La Coruña, Laura